Hola a todos, majos y majas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un vídeo muy especial de comida japonesa, vamos a usar las chuches, pero eso nos ve más o menos hasta la boca, no queremos enseñar la cara, pero... Y bueno, tengo aquí a mi izquierda todas las chuches. Antes de empezar, quiero dar las gracias a Japonshop, ¿vale? que es la página de donde hemos sacado las chuches. Quería decir que, por ejemplo, había un incidente, hemos pedido X productos y uno no se podía traer, y nos han llamado y nos han dicho, oye, este producto no está, ¿vale? Hemos dicho, entonces, ¿qué hacemos? Y le he dicho, nada. Lo que puedo hacer yo, o sea, el hombre, es cambiar de estos productos gratis, gratis. Y hemos dicho que vale. A ver, que era un error suyo y claro, no ha asumido el poste. A ver, empecemos, vamos a empezar suave, vamos a empezar con cositas que están en España, ¿vale? Pero un poquito variantes, ¿vale? ¿Esto? Sí, si quieres, sí. Vale, a ver. Kit Kat. Te voy a enseñar, ¿eh? Sí. Espero que no esté derretida, nos hemos metido en la neve. Hostia, es verdad que nos hemos metido, bueno. Bueno, mira, es Kit Kat normal en toda la vida, pero de fresa. Bueno, no estamos sin fresa. Cuidado, si te ves la raja. Sakura Mochi Flavor, ¿vale? ¿Qué es? No, ni idea. Se te ha visto todo. Mira, tienes que echarte más para adelante. Más para adelante. Está chulo. ¡Oye! Qué chiquitito, ¿no? Ah, son enanos. Mira. Sí, son muy chiquititos. Pensé que iban a ser del tamaño de Kit Kat normal. No, no, no. Ah, son enanos. Son muy, muy chiquitos, la verdad. Qué guay. Vamos a ver qué tal... Vale, está creo que un poquito de... Sí, está un poquito derretidito. Bueno, un pocazo. Esto mucho. Ay, Dios mío. Yo lo he roto, pero bueno, da igual. Me lo pongo así. Mmm. No me gustan. Tienen un saborcito raro. Sabe en la chicle. A mí no me gusta. No me... A mí me gusta la chicle. No sé especificar a qué me sabe. Eran unas galletitas, ¿vale? Me recuerdan unas galletitas que me compraba mi abuela. Y... Un sabor curioso. No voy a decir que está malo porque... No me parece que esté malo. Un sabor curioso, voy a dejar de decirlo así. Oye, ahora... Estoy saboreándolo, no me... Me gusta. Pero es como si te estuvieras comiendo... Un chicle de fresa... Con galletas. Me lo parece a mí, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Bueno, ahora que lo dices, sí que es verdad. Cuando antes he visto el chicle, dije no, pero... No, no. Chicle de fresa con galletas, pues sí, tiene pinta un poquito de eso. Lo dejaré en la descripción, ¿vale? Links de Japón Shop. Y entiendo que ahora mismo estoy dejando abajito el nombre y el precio de todos los productos que vamos a comer, ¿vale? Esto vamos a quitarlo de aquí. No te lo le gusta, pero... Eh, pues sí. Hay algo curioso que me he dado cuenta, que es una tontería, pero... Que el montorio es de cartón. O sea, en este papel. Mmm, como si fuera un sobre, típico sobre que te entregan de correo, mejor. Sí, aquí son de plástico todas las pincas. Mmm. Vale. Vale, vamos a continuar. Yo quiero agua, por favor. Ostras, esto está bienísimo de agua. Eh, déjalo en el suelo, ¿vale? No, aquí. Uy, 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 esto peligra. Esto peligra, ¿eh? Ay, Dios mío. Problemas técnicos. Ostras, 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 te cojo por favor para una servilleta. Vamos a hacer servilleta porque esto es muy peligroso aquí. Aquí tenemos papel de aquí, tenemos dibujos, tenemos de todo. Lo mejor servilleta del mundo. Vale, vamos a seguir con lo que es como más típico de aquí, que no es como súper mega extraño. Pero con un toquecito que os va a dejar loco Vale Son oreos Pero Que tienen purpurina Y brillan en la oscuridad Y no sé exactamente de qué sabor Están hechos, creo Ni vea Tiene pinta de ver o de, o sea que sabrán A un centro Tiene una pegatina Eso seguro Oye me gusta el motor, mira para que lo veáis Es como tipo toallitas Vas tirando y estoy seguro que es así No lo sé Ah sí, vale Vamos a coger uno Vale Que pone aquí Music is live, no pone oreo típico Espero que se esté viendo Bueno aquí ya sí pone oreo La otra parte pone oreo No creo que no se aprecia Ojo raro, mira Pero la otra parte no pone oreo No, sí, la otra sí A ver, venga Vale Huele como un oreo normal Oh Se me ha metido pon ahí un trozo Sabe a oreo normal No sabe a nada Sabe a la oreo blanca de toda la vida Sí Pero 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 No 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 Fíjate Que pica, es verdad No, no pica No Es Es Los petacetas estos que te echas en la lengua Oh Los tengo en las muelas Y como que hacen pop, pop, pop En tu lengüecita Pues eso, que guay Ah, es extraño Porque se me ha metido en las muelas Y ahora O Mi niña Que te ha feitado Para la ocasión Sí, sí No quería que hubieras ido a la barbita Quiero mucho Y ahora esto sí es especial Esto Eso de ahí atrás Sí, sí Sientos de pollo picante Que tampoco es algo de tu día wasabi No, no, es pollo picante Pero no sé si Fulgen tú deberías probarlo Porque a ella Sí que es verdad que con poquito picante Ella se duerme por ejemplo en la lengua No es muy recomendable para Fulgen No sé qué me pasa Que estoy hecha por trozos Y luego me Es que te ve cariño Yo te ayudo No, no, no No, 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 no Es tan fácil como esto Ya, cuando yo se lo he desaflojado Sí, venga ya, claro Desaflojado Vale Huele Huele a Taco Bell Huele al taco del Taco Bell Tiene un olor que me gusta Vale, le echo un poquito de olor a Taco Bell Está bueno, ¿no? Está Está curioso Ah, sí pica Yo hecha al agua Aquí la tengo yo Yo para los picantes Pero vale, estos picantes no soy tan Porque este sigue más especial En el sentido de que es más sensible A estos picantes Pero yo la verdad que Lo pruebo y Pero verás cuando te pica con la garganta Sí, me lo comí uno Sí, la verdad que Que pica Pero muy poquito La verdad Es que no sé explicar Hola, amigos Vamos, de uno al diez Vale Ajá Vamos a ir Yo diría que picor Siendo cero Pues yo que sé Una comida normal que uno pique Hay diez Tear de la boca Un tres o cuatro A mí un seis A un siete Pero ya he dicho Eso depende de No tanto del producto Sino de la sensibilidad de De la persona De la persona Sí Me gusta O sea, la verdad que está A ver, ¿qué notas le damos esto? Ah, vale Vamos a hacerlo con otro Vale Lo anterior es como muy parecido Y da un poquito igual Pero esto sigue un poquito más distinto Bueno, las orejas molan Es un punto que A ver, no me gusta el sabor No es No me gusta Sabe ahora normal Pero por el hecho de que Te haga eso en la boca Me es curioso Es curioso Te vas a ver que censuras tantas veces O sea, si te llega a ver hasta la capa Bueno ¡Qué sembrisa más bonita! Yo diría esto Le pondría un ocho Bueno, la verdad que cumple Bastante con lo que dice Yo no sé Porque he probado medio Ya me he ardido Pero vale Vale, pues pon esto ahí Ya vamos a empezar Con lo que es un poquito distinto A lo que podéis encontrar Coge lo que tú quieras Esto Bueno, voy a coger así una cosa Esto Vale, esto es mochi ¿Qué es de mochi? No tengo la más remota idea A ver Yo tengo entendido Que son como unas bolitas De como una masa O un pastelito Que se hace así No sé Pero si es verdad que mochi El pastelito este mochi Si te ha visto todavía Gordo, mi amor Échate más para adelante No, bueno Es que se me ha pasado a ver El pastelito este mochi Lo hemos visto un montón de veces En la página Había mochi De 700.000 billones de cosas ¿Eh? Podéis ¿Lo de la cámara? Son como Sí, no sé explicaros Son como rosquitos Rosquitos no Los pastelitos de aquí de Ay, trae algo debajo ¿Qué es esto? Fue a ganas A ver No sé si a lo mejor Hay algo que se lo echa encima ¿No? No es comible Donut eat La madre que te parió Ponlo para encima Ay, que se ha abierto Eso hay que tener mucho cuidado Eso venía a los zapatos Pues ya me lo voy a comer Yo lo voy a poner encima Para comérmelo Ole yo Ah, se te ha visto pulgar No sé explicar Eh, tiene Tiene un tacto muy raro Eh Porque este no tiene nada Tiene un tacto muy blandurrio Vale, me voy a probar un Y Y no sé, no sé, no sé Huele dulce, eh Pero dulce no de bizcocho Dulce de Como si fuera una fruta ¿De qué era esto? No sé ¿Cómo late? Yo late con leche A ver No está mal A mí no me gusta, eh Tampoco es algo que me comería siempre Muy de vez en cuando, eh Mira, para que os hagáis una idea Es como un higo Pero no Recién cuajido Sino Medio disecado Desecado, perdón Medio Crudo Es que no lo sé Es raro Este no sé por qué Es distinto a los demás Ese es que no tendrá cremita por encima Esto le daría un 5 o 6 Perdón por toquetear la comida Pero para que os hagáis una idea Perdón por toquetear la comida ¿Por qué? No sé Es nuestra Ya, ya, pero Para que os hagáis una idea Es Sí, es una pastita muy blandurroncia Sí Y dentro tiene como El chocolate, supongo Sí, vamos a un momento Si a lo mejor no se ha podido ver bien A ver si se puede Ah Pues hazlo, haz eso en cámara Para no te romperlo Vale A ver si está La cobertura de De ¿Cómo se dice? Exterior Espérate, vamos a dejar los libros Vale ¿Vale? Vale Un 5 Yo le daría un 5 de 10 ¿Tú cuánto le darías más o menos? Bueno Pues primero No estoy acostumbrada al sabor Por lo que yo veo El mochi es muy popular allí O sea que No podría A ver, pero si no te gusta No te gusta A ver, no me gusta Pero tampoco le voy a poner un 2 ¿Sabes? Bueno, pues si no te gusta Bueno, vale Hay una cosa que yo ya Desde ahora Digo, no me gusta A ver Por esto No sé, por ¿Qué? Por cómo se ve Digo, no me gusta Pero es precioso Mirad, por favor Espérate la foto Mirad, por favor El unicornio hermoso Precioso Lindo Mira la envoltura A mí me ha enamorado Sí, vamos a abrirlo porfa Intentándonos esto solo mucho Voy a abrirlo así ya Hay envolturas que son preciosísimas La verdad No sabemos qué deciros qué es O sea Según ponía Porque lo buscamos en Google Es un dulce No, es como uno Es como una pegadita, ¿no? Es un dulce Bueno, voy a quitar esto Un dulce en forma de pez, ¿vale? Está por los dos lados Es como No sé si es raro Ah, vale, mira Acabo de abrir, ¿vale? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Huele dulce Oh, no me digas que Ostras, sabe a piretal ¿Sabes lo que era? ¿A piretal? A lo rojo esto Huele a piretal Pero huele, huele No, eh Esto no sabe a nada Es como plástico No, no, eh No, no, no Esto es muy raro No sé explicaros lo que es ¿Sabes? Pero es muy raro Sí Muy, ah Dios No me gusta El sabor es Es medio dulce Medio ácido, eh No es salado por ninguna parte Es dulce y ácido Uf, lo siento Y para que veáis la textura Es como polvo con agua O sea, no quiero No es que no me gusta nada No me gusta No me ha gustado Yo a este daría un 3-4 Porque no me ha gustado Lo que es la parte de arriba Es como plástico, la verdad No sabía nada A ver, no es feo No es feo, muñeco Pero el sabor ya no El sabor para nada Para nada Pero, pero Que luego allí Los niños les encantará Bueno, es como todo en el mundo Ah, prueba una cosa que no os guste Por favor, prueba esto Que eso seguro que no os gusta No, 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 de arriba Lo de arriba Eso seguro que no os gusta Ah, eso es una monada Eso es una cucada Mira, son No, no, no está bien No, está de revés Ay, perdón Es que como con la letra No me puedo guiar Ah, no, no Haz un momento, perdón No estaba bien, estaba bien Ah, vale No estaba bien, perdón Perdón, perdón Si, no, vale Es gominolas De Pikachu No sé cómo será No sé si se viene a apreciar Un momento, perdón Pero no es la cabeza Ya está No, no se viene a apreciar muy bien No sé Pero es la cabeza Y si os fijáis bien Aunque no se vea muy bien Tiene la cabeza La boquita Pikachu Vale Que no es simplemente la La cabeza y hasta el docuto Ya no Que está más Que tiene más detalles Aunque no se puede apreciar En cámara Huele bien, eh Huele muy bien Esto Huele a osito O minola Huele Huele literal como un osito con minola Vale Lo voy a acercar No, no, no tanto Es Guau O sea, guau Es que no se va a ver bien en cámara Se va a ver fatal en cámara Pero está súper chulo Es literal Un Pikachu muy, muy mono No es que no se ve No, pero vamos Que está bien hecho Que están los mofletitos En la boquita Los ojos Están muy, muy, muy bien Hecho Tiene mucho detalle Aunque aquí no se puede apreciar Lo he dicho Son una especie de osito jaribo La verdad es que no se parece Son los dos jaribo Pero tienen un regustillo Ácido Sí Ácido No sé Ocho de diez Le diría ocho de diez La verdad es que me es O siete Por eso lo pone el regustillo final Me gusta mucho Vamos a dejarlo Oye, ¿alternamos con bebidas? Vale Vale, si quieres A ver Por ejemplo Aquí tenemos una bebida De chupa chups De naranja El problema es que Lo pone aquí O sea Creo que se dice sparkling Vale O sea que Como tiene burbujitas Vale Y la verdad Con gas Y eso a mí no me gusta nada La verdad Tengo todo O sea, el gas ahí En las burbujitas En En la lengua Y no me gusta nada De nada A ver Lo va a probar a furgencia No, había que moverlo Yo que no A ver qué tal Sabe a chupa chup de naranja Hombre, huele Bueno, huele a Como a Fanta No, no sabe a chupa chup Sabe a Fanta Con menos sabor Pruebelo un poquito Es que no me gusta Pero bueno, vea Me da igual Si huele, huele tal cual Que no tiene un sabor Que tú digas Es Ah, no me gusta nada Uf, lo siento Es que no me gusta No me gusta nada Hay que tener mucho cuidado Que no se nos caiga Claro Vale, vamos a seguir Comiendo Vamos a Déjame un momento Que haga una cosa No, no, ya era un momento Y nos vamos a probar esto Pochi De Almendra Scratch No sé lo que es Lo que he visto Era un micado Un micado Básicamente Pero Que se llama pochi Está muy Muy curioso La verdad Comparte felicidad Por aquí Abajito Vale Esto debe estar Esto debe estar Ah, no, 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 no Me sale Estaría súper derretido Por el tema De que ya sabéis Ah, mira Clim, clim Chic, chic Mira, es simplemente Chocolate con Avellanitas encima No Almenda Bueno No sé Yo, bueno, no sé Ya me he comido Un hongtero ¿Sabes? Pero Está muy bueno A mí me gusta A mí me gusta un montón O sea, me gusta Me gusta Pero como tiene un tobecito De que no ¿Sabes? Me gusta si lo cometen En tres La verdad Vamos a decir Me han encantado ¿Dónde está? La parte de abajo Vale, aquí A mí me han encantado Tampoco tiene mucho Es un sabor raro Que nunca hayamos probado No Chocolate con almendras Para mí Un siete Un diez Un diez Un diez